En libertad enfrentarán el proceso judicial en su contra los hermanos acusados de asesinar a un agente de la PNC en la Troncal del Norte el martes pasado. Se trata de Nicolás Humberto y Edgar Ovidio González Ostorga, quienes recuperaron su libertad después de enfrentar la audiencia inicial. El juez argumentó que no existía peligro de fuga por parte de los imputados. Acusada de tráfico ilícito de drogas, fue detenida Norma Chávez, de 27 años, quien fue capturada en la colonia Río Zarco de Santa Ana. Se le decomisó una bolsa con 78 porciones pequeñas de marihuana. En la misma ciudad también fue capturado Juan Acevedo, de 57 años, acusado de robo agravado y extorsión. Desde hoy, los salvadoreños en el exterior podrán gestionar la entrega de su pasaporte a domicilio. Los usuarios deberán iniciar el trámite a través del sistema de pasaporte en línea y cancelar el servicio por correo certificado. Un cortocircuito provocó un incendio en una granja de cerdos ubicada en el Cantón Platanares de Suchitoto. Elementos del cuerpo de bomberos trabajaron por varias horas para controlar el fuego que causó que parte de la estructura colapsara.